en el turno. Y eso fue lo que pasó. Miren cuántos ministros, disculpe usted, cuántos ministros conocemos que ellos van a las naciones y son famosos y en sus iglesias no les reciben como deberían de recibirles porque su pueblo salió de turno desde hace mucho y ellos no se sienten ni siquiera bien con su pueblo. ¿Cuántos he oído yo para decir, ay hermana, mi pueblo es mi prueba, hermana. Mi pueblo es mi prueba, dicen ellos. Y yo digo, Dios santo. Pero porque como que no se les veía empuje, como que decíamos, no aparten lugares, no aparto, a mí que me importa. Como que no había algo más, no había un deseo de seguir, no había un deseo de, yo también voy a ser arrebatado por lo que yo quiero en Dios. porque a la hora del arrebatamiento cada uno se va con sus propias pistolas. No se va porque, ay yo me consagré y te voy a llevar de colado. No mamaita, no puedo. Si no me llevo a mis hijos a todos así, cada quien se va por lo que ame al Señor, por lo que haya progresado en Dios, lo que ocurrió con el pueblo de Israel es que fue muy necio. Dios le hablaba y hacía un milagro y ellos lo olvidaban. Dios hablaba y hacía otro milagro y ellos lo olvidaban. Y así muchas veces somos nosotros. porque más de algún milagro Dios ha hecho en nuestra vida y nosotros lo olvidamos y ahora decimos, Señor, ¿por qué ha sido tan malo conmigo? Dios sacó de turno a Israel, pero le voy a decir lo difícil que es esto. Quiero que me acompañe a leer esto. El Señor, le voy a explicar antes esto, el Señor llegó a aborrecer el hecho de que Israel pudiera adorarle. Él no quería, él decía, yo camino con ustedes y voy a exterminarlos, así que no los quiero ni cerca. Entonces vino Moisés y sacó el arca de la presencia fuera de los tabernáculos y fuera de todo. Y entonces dice, mire usted, en el versículo 8. Y sucedía que tan pronto como Moisés salía de su tienda, se levantaba todo el pueblo y se ponía en la entrada de su propia tienda. Y ahí se mantenía con la mirada fija hacia Moisés hasta que entraba a su tienda. Y sucedía que tan pronto como Moisés había entrado a su tienda, la nube de Dios bajaba y se situaba a la entrada de su tienda y él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la nube parada en la entrada de la tienda y se levantaba todo el pueblo y se inclinaba cada uno en la entrada de su propia tienda. Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, así como dice la versión, así como una esposa habla con el que ama. De ahí salió el canto de él, me besó. Ahora, el juicio de esos que salieron de turno es ver a su líder derramado y ellos no sentir nada. Ver que las naciones aprovechan su líder y ellos no saber nada. Ver que su líder hace un chiste de Nibiru y usted dígale, ¿y eso con qué se come? Sabiendo que tal vez usted tuvo las primicias de la presentación. Saber que usted va a una nación y le dice, usted debe de ser, ah la que lindo, enséñenos un pasito de danza. ¿Cómo así? De la danza que ustedes danza. Yo veo todo el pueblo. ¿Y cómo es el canto que ustedes cantan? ¿Cuál? El canto de grabaron un segundo CD. Grabamos. Es importante que usted esté pendiente de todo lo que pasa, de todo lo que pasa, porque puede ser que renuncie en el nombre de Jesús, que el pueblo pueda salir de turno y no salga el líder. Porque ha sido de dura servicio. Perdone usted, tal vez aquí no pasa, pero en otras congregaciones hay hermanas que se saben que son agresivas y no hay modo que cambien. Cinco, siete años y son las mismas brinconas de toda la vida. ¿No cree usted que eso es tomado por un dura servicio? Las coquetas de toda la vida aquí no hay, pero las coquetas de toda la vida, ¿verdad? Que van a traer un vaso de agua y esa. Y toman vaso de agua. Se dejan los coquetas de toda la vida. ¿O los coquetos? ¿Con joroba meten la barriga lo más que se puede? Cierva. Coquetos. ¿Diez, once años y sigues en lo mismo? ¿No crees tú que esté dura servicio? ¿O canta? Santo, hermano, no se puede. Tenemos que intentar ser mejores cada día. Tenemos que intentar que su voz rompa algo si esto no rompe algo. Usted no se puede conformar con que hay el director que gracias a Dios fluyen aquí, pero el director hoy no fluyó. Perdónenme. Estamos de turno y si el director en ese momento se siente mal, usted dice, no podemos estar así. Yo levanto mi voz porque voy a hacer que Dios descienda. Así debe de ser. No puede usted venir y postrarse porque no sienta la presencia de Dios. Usted tiene que pararse y decir, algo está pasando en el ambiente. Algo está pasando. Esto no es así, normas. Ay, déjalo, ni modo, hoy nos tocó ataque al ataque, al ataque, que al ataque. Levántese y póngase de pie y póngase a clamar y diga, Señor, en el nombre de Jesús, te amamos aquí. Así debe de ser. ¿Sabe qué? Aférrese al turno, aférrese al turno que no lo saque cualquiera. Aférrese que sus hijos se van a convertir en este turno. Aférrese que aunque usted no vea las cosas, se van a hacer realidad y se están tardando porque algo nos están tratando en el carácter. Porque cuando la petición se tarda es porque nos están tratando un área en el carácter. Entonces, el estar de turno requiere muchas cosas, requiere un poquito más de agallaje. ¿Está bien dicho así? ¡Vamos a cantar! ¡Vaya! Y a la hora de la adoración se sienta. No, adorar hasta que nos reventemos. Vamos a danzar. Como yo le digo en un lugar de Estados Unidos, cantemos canción free. Tan, 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 tan. Ellos así son. Pero yo trato de brincar. Y como que dice, hermana, ubíquese, ¿verdad? Ellos no dan, no brincan. Y yo que... ¿verdad? Lo que hago es irme al final del templo y... ¿verdad? Como loca. Pero el detalle es hasta que lo veamos a él. Así debe de ser. El estar de turno no es una posición. Es un estado de preferencia. No es una danza, no es un canto, no es un servicio. Es el saber que usted está en un lugar donde Dios le está viendo y usted tiene que hacer lo mejor que pueda. Es fácil entonces perdonar, es fácil perdonar y pedir perdón. ¿Qué es eso si él lo está viendo? Hasta hay que quedar bien.